Soy comunista, toda la vida, y comunista he de morir. Comunistas consideramos que aún no hemos logrado avanzar en la dirección de la construcción de la base material, del desarrollo de la fuerza productiva, que es fundamental para poder hablar de una fase de transición en la dirección de la construcción de la sociedad social. Entonces, nosotros consideramos en el Partido Comunista que están dadas las condiciones para que el Estado ejerce el monopolio completo del comercio exterior. Comunistas consideran que ha llegado el momento, ya hace tiempo, pero hoy ha madurado mucho más, de la nacionalización de la base de patrones. Junto con un plan concebido desde una perspectiva estratégica, un plan de industrialización masiva del país, son medidas que nosotros consideramos fundamentales para poder lograr un nivel de estabilidad en aspectos macroeconómicos fundamentales. De igual manera, en el Partido Comunista de Venezuela consideramos que es necesaria la adopción de un conjunto de medidas compensatorias en el corto plazo. Porque existen un conjunto de programas del gobierno que obviamente contribuye a que el peso de la inflación, de la devaluación, del ajuste, que nosotros vamos a también decir ahora, o del deslizamiento cambiario, es necesario que frente a ese hecho haya medidas compensatorias de corto plazo para el pueblo venezolano, además de que una de esas medidas tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Soy comunista toda la vida y comunista es de morir.